Gracias por la invitación. Yo voy a tratar de ser un poco más corto y hablarles de tecnología. Pero primero les quiero explicar dónde estoy en la ciudad, porque es importante que vean a qué me dedico y por qué estoy acá. Principalmente ahora estoy en el Ministerio de Modernización, dentro de la Subsecretaría de Economía Creativa, donde hay cuatro direcciones generales, y una es la de Ciencia y Tecnología, la otra es de Emprendedores, la otra de Industrias Creativas, todo el Distrito de las Artes, el Diseño, y por último lo de Comercio Exterior. Entonces, lo que quiero mostrar es que nosotros tenemos, lo que estamos viendo es todo este camino que llamamos de innovación. Entonces, basado por ahí en buenas prácticas que se han hecho en el mundo, como es en el caso de Israel también, o con la gente de Oxford, que justo vengo de estar con ellos. Planeamos esta parte de innovación y nuestra misión es generar realmente economía a través de la nueva tecnología, de la ciencia, como la ciencia básica la transmitimos, le damos a un emprendedor para que genere una empresa, la potenciamos con la industria creativa, Argentina, para potenciar la Ciudad de Buenos Aires. Así que principalmente nuestra misión es eso, es descubrir estas tecnologías nuevas que hay de acá, de la ciencia, y cómo potenciamos a este emprendedor para que genere trabajo genuino y tengamos más trabajo. Así que siempre desde el punto de vista de la ley. Entonces, yendo por ahí a lo que pensamos por ahí desde Uber, es como una empresa con tanto dinero, que tenía casi 65 mil millones, que estamos viendo, que podría haber hecho las cosas bien, digamos, no es un emprendedor que por ahí a veces hay que ayudarlo y tiene esta parte más destructiva, es como la verdad que tiene otros mecanismos para poder charlarlo, para hacerlo desde este punto de vista. Pero bueno, después creo que para el debate podemos charlar un poco más qué opino. Bueno, tengo un par de cosas nomás para decirles. Desde el punto de vista de lo que estamos haciendo nosotros es como que hay a veces que la tecnología viene, y uno piensa que la que puede parar con la mano, y es una ola que viene. Entonces, creo que ahí tenemos desde el gobierno un gran desafío de cómo empezar a ver, nosotros llamamos esta antena tecnológica, a empezar a ver cómo viene esta tecnología. Este one click, como le llamamos la tecnología de Uber, que es esto, en un minuto tengo un auto, se aplica tanto a otros lugares como el de los hoteles, que tenemos problemas con el Airbnb, que lo conocen, otras tecnologías ahora creo que vienen para comprar directamente todo esto que es Internet de las cosas, que ya directamente ahora va a ser un botón en cualquier lugar que voy a tener en mi escritorio, cuando quiera pedir un Uber o que quiera pedir comprar una resma de hojas, voy a tocar un click y ya me va a llegar automáticamente. Son muchas tecnologías que tenemos que ir viendo ya de antemano, y la verdad que estando desde el gobierno y estando desde las leyes, es bastante complejo también, ¿no? cómo estar atento a eso. Entonces eso creo que tenemos un gran desafío de cómo acompañamos esa tecnología, porque muchas veces esto es lo que viene de Internet, ¿no? A mí me causa gracia también, hay un concepto que me gusta mucho del MIT, que conocen el Instituto de Massachusetts, en Estados Unidos, que si uno piensa en la Edad Media, uno nacía en su casa, ¿no? De alguna manera, trabajaba después en su casa, uno el panadero, el herrero, y se terminaba muriendo en su casa. Pero después vino la era industrial y tuvimos que cambiar, y con eso vino el problema también del transporte, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Cuando nos tenemos que mover de un lugar a otro, ahí es donde empezamos con este tema, ¿no? Todo lo que es el transporte público a lo que apuntamos, o estos conflictos y estas metrópolis como se van formando. Lo que es gracioso también, de una manera o paradójico, es que con Internet estamos volviendo a veces a la casa, ¿no? El teletrabajo, entonces, esto desde el punto de vista conceptual, viene por algo, nos ayuda por un lado, pero por ahí esta tecnología como Uber también, ¿no? Estamos viendo que impacta en otros temas, en el tema del trabajo principalmente. Así que creo que desde la antena tecnológica tenemos que estar muy atentos a lo que viene y cómo vamos legislando y siempre cuidando el trabajo que hay ahora y principalmente que hagan foco en la ley actual, digamos, que cumplan la ley actual, que eso me parece que es lo que tenemos que ver estos actores y esta mesa que estamos haciendo, está buenísimo para empezar a regular eso. Uno de los programas que tenemos también, que veo acá gente de Público de Tag, es que tenemos un acuerdo también con otras ciudades del mundo, uno que se llama Morgestán, si quieren, donde estamos viendo realmente qué tecnologías nuevas están viniendo, qué buenas prácticas se hicieron en el mundo y tenemos mesas armadas de transporte, interdisciplinarias, junto con provincia, con nación, para ver qué tecnologías vamos a introducir en la nación y en paralelo ir a ver, viendo la parte legislativa que vaya acompañando a estas nuevas tecnologías. Como decimos, Uber también hay, creo que es un debate que se va a dar, también es el auto comandado, ¿no? No sé si saben todos la tecnología esa, que el día de mañana por ahí hasta estamos viendo qué va a pasar con los empleos esos, ¿no? Como que el auto se maneja solo. Falta, tenemos un trecho, pero para que se den una idea, ya estamos pensando en esas tecnologías y cómo va a impactar en la sociedad, así que estamos viendo desde ese punto de vista. Y después, creo que, buscando lo que decían antes, ¿no? Esto, creo que también que hay una oportunidad, como decíamos, ¿no? Cuando viene este problema de Uber, esta oportunidad de cómo modernizamos o ponemos a la vanguardia este servicio, porque al fin y al cabo son los ciudadanos los que siguen usando Uber, es por un tema de comodidad. Entonces, yo tuve la oportunidad de vivir tres años en Japón, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que tenemos ayer es, había un servicio diferencial de taxis, que era totalmente eléctrico, que lo que hacen es, en vez de cargar nafta, tenían una estación donde van, y tipo, con un motor, con un robot, como las pilas, se cambiaba el auto y usaba un auto, es un auto diferenciado verde, que la tarifa era mayor. Pero como el consumidor, o más responsable, todo esto, aparte de Millennials, que vienen viendo, que se fijan mucho también en la parte sustentable, eligen por ahí. Entonces, muchas veces no es un tema de costo, sino que son más conscientes, y creo que ahí también hay otra oportunidad para ir viendo, ¿no? Todo este concepto también que decía de más verde. Así que también da, creo, para discutir cómo, desde el punto de vista del taxi, cómo lo reformulamos o le damos también, ¿no? Podemos ayudar a que no todo sea por internet, sino otros servicios que también creo que los nuevos conciudadanos van a considerar. Bueno, principalmente toda la parte esa de otras tecnologías, car sharing, así que creo que hay mucho para discutir de tecnológicamente, pero creo que va más para el debate, así que voy a hacer uso poquito del tiempo para que terminemos, y después me gustaría charlar un poco más y ver cómo seguimos con esto. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.